Vamos con Rafa Repiso, Imanox. Preparamos su presentación también. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rafa Repiso. Agradecer en primer lugar a Export Data Campus la oportunidad de poder participar en este evento, Eibar y a Sara. Y lo digo de verdad porque ser capaz de congregar tal nivel de profesionales en torno al dato creo que no es sencillo. Creo que hay que ser capaz de agradecer en todo momento lo que una empresa pretende hacer, no más allá de su negocio, sino el conseguir al final aglutinar a tantas personas de este sector. Imanox. Imanox es la empresa que surge en Cádiz. Aparte del Playa también hay empresas de bases tecnológicas y hemos tenido un reto desde el primer momento asociado al fútbol. Queríamos aportar algo de lo que realmente existía en ese momento y sobre todo hacer accesible la tecnología a lo que sería el fútbol base. Para ello vimos que el reto tecnológico principal era tener un elemento, una herramienta que estuviera posicionada en el elemento principal que tiene un jugador para jugar, que es la pierna, y que en ese momento lo único que teníamos era una carcasa de fibra de carbono. Pero teníamos muy claro que el dato iba a ser la oportunidad que teníamos que ser capaces de aprovechar en ese momento. Y por tanto empezamos a desarrollar pues con una serie de partners y con un equipo propio lo que sería toda la electrónica asociada a este producto, a este dispositivo, con objeto de poder captar señales, información que pudiésemos ser capaz de transmitir a este sector. Sobre todo un sector, como se ha comentado anteriormente, donde hay equipos de primer nivel con sus necesidades propias y hay también pues el fútbol base, cadete, femenino, que por qué no tiene la posibilidad de acceder también a esa tecnología. Entonces, ahí es donde nosotros pues aparecimos, desarrollamos una primera versión, esta es la UOX 50, el funcionamiento es muy sencillo, o sea, tenemos un módulo de comunicación que nos permite al final poder captar la señal de satélites, pero también nos permite enviar datos en tiempo real. Tiene una SIM como un teléfono y nos permite al final pues poder ver métricas en tiempo real de aquel jugador que la tenga. Aparte de estar en la pierna, que nos permite también, como aquí aparece, poder tener información de la pierna, golpeos de balón, impactos, nos permite abrir un campo que sabemos que es difícil y que no hay gran cosa escrita, fiable, pero que queremos profundizar en él, que sería toda la parte de rendimiento físico y salud. A nivel físico sí que encontramos gran parte de información en paper, pero a nivel de salud, todo lo que tenga que ser prevención de lesiones, pues ahí queremos atacar ese nicho. Para ello, pues todo lo que son impactos, como decía, golpeos, cargas, etcétera, lo podemos recoger y en la pierna derecha y la pierna izquierda. Ambas tienen acerometría, tienen giroscopio. La derecha es la que permite la comunicación de datos y la izquierda lo que hace por Bluetooth poder transmitir la información a la derecha, por lo cual la derecha, digamos, es la que es capaz de poder llegar a transmitir el dato a la nube. Y todo lo asociado a lo que es la parte de rendimiento físico y salud, pues nos encontramos al final métricas que ya seguramente conocéis, como gráficas de velocidad, distancia recorrida por diferentes zonas y franjas de velocidad, todo lo que sería la frecuencia máxima y media. Tenemos un sensor que lo tenemos en la parte izquierda que nos permite medir el ritmo cardíaco, la velocidad máxima y media, gasto energético acumulado, número de sprint, carga de pierna y la idea es integrar también todos los cuestionarios wellness que puede tener un club con objeto de al final poder cruzar información entre lo que recoge la espinillera y lo que puede tener un cuestionario de un entrenamiento. Entonces, toda esta parte de rendimiento de físico y salud, pues la estamos desarrollando con este producto y creemos que es una aplicación práctica que un club va a poder disponer con objeto de mejorar al final el rendimiento en torno a lo que sería la parte física y salud. Pero aparte de lo que sería este primer pilar que tenemos en Humanox, hay un segundo pilar que es el que denominamos técnico-táctico, que en este caso nos permite al final poder obtener una información de soporte para el área táctica de un club. ¿Aquí qué es lo que hacemos? Pues aparte de poder disponer de mapas de calor, como decía anteriormente, los golpeos de balón en ambas piernas, las zonas de acción, posición media del equipo, zonas de aceleración y desaceleración, áreas cubiertas por el equipo, los 10 gramos de Boronoi que hemos comentado anteriormente, tiempo de juego, pues poder darle más información al área digamos táctica para seguir trabajando, seguir amasando ese dato y esa información con objeto de llegar a esas correlaciones que todo el mundo busca de conseguir al final que un equipo vaya creciendo, mejorar el rendimiento también a nivel táctico. ¿Qué ocurre? Y un poco el debate de lo que estamos hablando aquí. Pues claro, no hay una correlación directa entre el dato y el gol. No la hay. Hay muchas variables alrededor que influyen. Por eso es necesario disponer de herramientas de todo tipo, como hoy hemos visto aquí en algunas de las empresas que participan, que al final nos permita con el paso del tiempo poder ganar, poder tener información que nos permita, como aquí aparece en la parte superior, la toma de decisiones. Es decir, al final lo que estamos buscando es que se tome una decisión de una manera informada, de una manera que permita que se pueda sustentar en un dato. Y esa información, pues con el paso del tiempo irá siendo cada vez más grande, más grande y poder tener esa correlación directa hacia el gol, pues de una forma un poco más avanzada o mejorada. Porque al final tres puntos en una temporada te puede diferenciar el estar en la Champions o no. Por lo cual un 5% de mejora en la correlación que yo puedo llegar a tener para conseguir mejorar el rendimiento físico o técnico o táctico, al final ayudará a que ese equipo pueda crecer mucho más. Por lo cual la ponencia en sí se basa en que realmente todos los que estamos aquí vemos que en el dato hay una gran oportunidad. Cada uno ha elegido un camino. Nosotros hemos elegido el camino de un dispositivo electrónico que pueda estar el elemento principal del jugador, que es la pierna, que está muy orientado al fútbol base, que nos permite al final lo que sería tener métricas en tiempo real, poderla visualizar. Padres de chicos que van a los entrenamientos, infantiles, cadetes, están viendo en el público realmente cuáles son las métricas de su hijo y la puede compartir con amigos, con familiares, etc. Lo cual nos hace accesible esta información y esta tecnología a todo lo que sería el público alrededor del fútbol. Por último, aparte de lo que sería la toma de decisiones que permitimos que se puedan tomar de una manera, como decía, informada, al final nos adaptamos al club. El club, su objetivo principal es mejorar el rendimiento del equipo. Entonces, tenemos que ser capaces que ingenieros como nosotros podamos adaptarnos a ello y no nos vean como personas que están fuera parte del ecosistema suyo. Entonces, ¿nuestra adaptación en qué se basa? Pues se basa en enseñarle, en hacer ver que es un dispositivo con alta tecnología, complejo, pero que para usarlo solamente necesita darle dos golpes, se enciende y se pone en la media y a jugar. No hay que hacer nada más. Tenemos plataformas que estamos adaptando para incluso ni siquiera lanzar una sesión a través de la aplicación, sino que directamente, como si fuera una convocatoria en un Outlook, pues poder tener previsto cuándo debe de arrancar la espinillera. Lo que necesita únicamente el jugador es encenderla dando dos toques. Con lo cual, nos adaptamos porque sabemos que en un entrenamiento, a la hora en la cual llega el jugador, se tiene que poner el dispositivo, el entrenador está dando ya directrices. Tenemos que ser capaces, desde el punto de vista más tecnológico, ofrecer una tecnología que sea accesible y que sea lo más valiosa para un entrenador sin perder al final el objetivo de que lo que quiere es mejorar el rendimiento del equipo. Por lo cual, la cultura al final asociada al dato es una de las cosas que también nosotros explicamos. No solamente el dispositivo, sino tenemos que explicar la importancia al final de poder disponer de una base de datos de toda su cantera en los últimos dos años. Esa información con determinados KPIs, con determinados indicadores, ya sea de rendimiento técnico, táctico o de salud, al final va a permitir que un club vaya mejorando de una forma accesible a todo lo que sería el mercado en el cual se encuentra. Por último, comentar que realmente el hecho de que en España haya clubs que estén apostando por tener estructuras asociadas al dato es muy significativo. Hay otros países, como pueden ser Alemania, Inglaterra, donde ya no llevan cierta ventaja en esta carrera, pero eventos como este yo creo que pueden ayudar muchísimo a que España al final no se quede atrás de esta carrera y pasado un tiempo podamos disponer en nuestra nube de multitud de datos asociados a fútbol. Así que por mi parte, nada más. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!